Para este fin de semana, hoy viernes 19, el sábado 20 y domingo 21, se va a estar realizando una nueva edición de lo que es la Pulpería del Fin del Mundo, que se está realizando en la Plaza 25 de Mayo, al lado de la Feria de Artesanos en Maipú y 25 de Mayo. En este caso, bueno, vamos a tener artistas que van a hacer presentaciones musicales, iniciando con la banda municipal, y luego va a haber folclore, van a estar Miguel Gunter y Leiva, va a estar Karina Valdés participando durante el sábado y domingo. Va a participar también Rubén Vivé y Tanguito, haciendo música ciudadana. El horario de inicio va a ser a partir de las 19 y hasta las 22. Hay que recordar que va a haber una propuesta gastronómica de varios emprendimientos locales, entre ellos, bueno, va a haber, para poder disfrutar de pizzas, empanadas, frutas bañadas en chocolate, licuados, o sea, es bastante amplio y uno va a poder estar aprovechando, mientras que escucha algo de música, aprovechar y poder comer algo. Esto sería para el fin de semana, así que 19, 20, 21, a partir de las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo. Para lo que es el sábado 20 y domingo 21, en la Sala Nini Marshall, aquí en la Sala de Teatro Nini Marshall, a las 19 horas va a haber una obra de teatro que presentan Los Pirípulos, que es un teatro itinerante. Infantil tiene un costo de entrada de 60 pesos, pero que, bueno, es dos personajes que se reencuentran en un mismo espacio para compartir parte de sus vidas. Hay momentos soñados e imaginados, inventados, pero, bueno, la hacen reír mucho, va a ser una obra divertida, interesante y emocionante. Así que, bueno, están todos invitados a las 19, el 20, sábado 20, domingo 21. Después, el lunes, en la antigua Casa Beban, va a iniciar el lunes 22, se inicia la muestra fotográfica Caminatas Estrellas, la entrada es libre y gratuita, así que es una muestra fotográfica sobre paisajes de la flora y la fauna de nuestra provincia.